Bueno, hoy os va a hablar Riff un poco, el perro pastor, que me ha dicho que quiere hacer un vídeo. Hola, me llamo Riff, soy un borde de alcoli con kelpie, soy pastor de ovejas y me gusta mucho mi profesión. Tengo un compañero que se llama Nico, que es muy majo, me trata muy bien. Le quiero mucho. Y bueno, tengo un pastor también que está un poco flipado, pero que me cuida muy bien también. Estoy muy bien en el lac blue, me lo paso muy bien con las ovejas. Y bueno, yo creo que el año que viene me gustaría volver aquí. Le voy a decir a mi pastor que si le parece bien, podríamos volver aquí. Sí, 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 es mi primer año, estoy aprendiendo ahora mucho y bueno, espero seguir así. Yo creo que soy muy buen pastor de ovejas, doy todo lo que puedo. El otro día le oí decir a mi dueño que está muy contento conmigo. Ya puede ser, porque soy muy buen pastor. Mi padre y mi madre eran muy buenos. Sí. Y bueno, para que me conozcáis, yo soy Riff. Adiós. Adiós. ¡Gracias!